Bueno, una nueva semana, buenas tardes o buenos días o buenas noches, todo depende del momento en el que escuchen esta editorial, pero parece que por un tiempo están todos en campaña, así que las editoriales lamentablemente para el que no le gusta la política apuntan a tener que tocar el tema de lo que es la política o la mala política. Están todos los estados más que alterados, hay peleas en el oficialismo, peleas en la oposición y no hay nada que parezca coherente. De repente, esto ya lo he mencionado en una editorial anterior, un escándalo enorme por algunas visitas en la Quinta de Olivos. ¿Están mal las visitas mientras el resto de los ciudadanos se les exigía, se los multaba o se los procesaba? Sí, está mal. El problema está en que quienes iban de visita. ¿Eran personas con permiso de esencial? Si es así, guste o no, no habría ningún tipo de reproche posible. Y acá vuelve a jugar lo que siempre digo que tiene que ver con la hipocresía de la sociedad. Hablando en serio, todos esos que se rompen las vestiduras o se rasgan las vestiduras y dicen, a nosotros nos tuvieron encerrados, nos mintieron, nos amenazaron. La realidad es que el distanciamiento social, la restricción horaria, el uso del barbijo y la distancia fueron muy pocos los que cumplieron. Por mi labor, por mi profesión, he debido recorrer la ciudad, la provincia, en distintos horarios y en ningún momento vi que esto se cumpliera. De hecho, una de las críticas que he mencionado en editoriales en el diario apuntaban a que el presidente dictaba, firmaba un decreto que él mismo no hacía cumplir. Y no solo el presidente. Muchos intendentes en la provincia de Buenos Aires, que forman parte del espacio político, que ahora están en las listas y que de alguna manera aplauden y apoyan al presidente, jamás hicieron cumplir ninguno de los protocolos. Entonces, hay que dejar la hipocresía de lado porque si no, esto no cambia más. Y cuando me refiero a la hipocresía no es solo a decir, bueno, a ver, nos tuvieron encerrados y ellos se enfiestaban de noche. En lo personal y siendo coherentes y siendo inteligentes el resto de los que critican esto, yo les pregunto, y estaría bueno que lo expliquen si pueden, ¿qué es más reprochable? Una persona que puesta dedo, mal nombrada, sin capacidad para el cargo, lo que uno quiera agregarle, que de alguna manera va a la Quinta de Olivos o el caso de los jueces que también iban a la Quinta de Olivos. Porque, a ver, que una funcionaria empleada o un gato, como dicen ahora, vaya a la Quinta de Olivos, a mí la verdad que no me perjudica nada. Me puede molestar, me puede indignar y hasta puedo decir que merece una denuncia y es correcto. Pero, si a mí me preguntan qué pienso de un juez que se reúne en Olivos y que tiene fallos con tinte político, y eso sí está mal. No hay independencia de poderes, no hay ética, no hay transparencia, y eso sí es reprochable desde todo punto de vista. Con esto, lo que quiero decir es que me parece perfecto que se reclame transparencia y que se reclame responsabilidad de quienes nos están gobernando. Porque no fueron elegidos para hacer lo que quieran. Fueron elegidos para representarnos de la mejor manera posible. No lo están haciendo. La realidad es que no lo están haciendo. Lo que no podemos hacer los ciudadanos y lo que no podemos hacer los que trabajamos en los medios es hacer una crítica berreta. Tenemos que hacer una crítica constructiva, pero una crítica inteligente. Y no dejo de sorprenderme cuando por las redes veo los mamarrachos políticos de un lado y del otro. Del oficialismo y de la oposición. Creo que los ciudadanos deberían darles un voto castigo, que siempre se habló del voto castigo, pero un voto castigo verdadero. El voto castigo verdadero tendría que ser de tal contundencia que entiendan el mensaje. Acá, ni juntos, ni el frente de todos, están haciendo las cosas bien. Las están haciendo como se les canta y cagándose de risa de los ciudadanos. No tienen propuestas. Los argumentos de las discusiones internas y de las peleas internas son ridículos. Como si faltara poco a que ya son ridículos, se suma Carrió con más ridiculeces. Como esto de que lo va a denunciar a Manes porque no se retractó. A ver, que yo sepa, Carrió no es funcionaria del gobierno de la ciudad. No sé en qué le afecta los dichos de Manes. Hay algo que en el derecho se llama legitimidad. Hay ciertas demandas y ciertas denuncias que no las puede hacer cualquiera. Las tiene que hacer el que esté legitimado para demandar. Hacer campaña, conseguir espacio en los medios con tonterías, la verdad que en la situación que está el país es una falta de respeto. Para peor, el presidente de la nación, Alberto Fernández, en vez de mejorar sus discursos, se la deja servida, regalada o como quieran llamarlo, a la oposición y a los medios que lo critican. No para de hacer entrevistas estúpidas. Uno puede estar de acuerdo o no con el consumo de marihuana. Y hablo del consumo recreativo, no del consumo terapéutico. Y como si no hubiera nada más importante en la Argentina, el presidente dice, bueno, no se discute el daño en la salud de la marihuana recreativa. Pero es igual que el consumo de alcohol y el consumo de tabaco. O sea, a ver, sí, está bien. Alberto Fernández. ¿Es una verdad agarrada de los pelos? ¿O es una idea agarrada de los pelos? Sí, el consumo también de medicamentos o el abuso o cualquier tipo de adicción es mala, es nociva. No solo por sustancias. La ludopatía es una adicción, tiene consecuencias y no tiene que ver con el consumo de nada. Pero a ver, ¿la idea cuál es? ¿Nivelamos para abajo en vez de para arriba? Parece que el argumento para justificar el consumo de marihuana recreativo es un poco ridículo. ¿No hay otras prioridades? A ver, sos el presidente de Argentina, donde los argentinos tienen dentro de sus características el no tener una conducta adecuada. La canción de la argentinidad, Al palo, hace referencia a esa cualidad de los argentinos, no de todos obviamente, pero sí de la mayoría, que tienen que ver con llevar las cosas a los extremos. Acá sos o peronista o antiperonista. Sos un negro o sos un cheto. En la Argentina lo que falta, desde hace mucho tiempo, es gente que aporte equilibrio. La famosa brecha es la mejor demostración de que lo que rinde para nuestros políticos mediocres y corruptos es que justamente no exista un equilibrio. Que la gente no se ponga de acuerdo, que la gente no se siente hablar de las diferencias para buscar cómo solucionarlo, porque entonces los van a rajar a patadas en el culo a todos. Porque son una vergüenza, porque son unos caraduras, porque son unos delincuentes. Y a donde uno mire, encuentra mugre. Y me voy a ir a un ejemplo bien cercano, que lo vi el otro día. En Avellaneda se gastaron casi 17 millones de pesos en decorar, pintar unas paredes, acomodar un terraplén, pero hace más de un mes que las principales avenidas siguen siendo una trampa para los vehículos de los vecinos de Avellaneda. Donde tenés que tener cuidado y mirar para todos lados de no comerte una tapa sobresalida que han dejado o un pozo que han dejado en la calle porque rompes la llanta del auto y no te la apaga nadie. rompieron avenidas que no necesitaban ser rotas o reparadas. O sea, un lugar por donde transitan miles de personas, no solo los vecinos de Avellaneda, sino los que tienen que ir de la zona sur a Cava, tienen que andar tocándose bocina, esquivando, rompiendo las cubiertas, rompiendo las llantas, de lo que no se va a hacer cargo nadie, pero pueden gastar 17 millones para hacer una payasada como es ese terraplén donde pintaron las paredes. Que a ver, si en Avellaneda no hubiera nada por hacer, lo podríamos aplaudir y decir, qué lindo, pusieron en valor un terraplén. El problema es que cuando hay un montón de cosas por hacer y no se hacen, entonces nos están tomando el pelo. para peor. Durante años me putearon cuando yo afirmaba que Cacho Álvarez, ex intendente de Avellaneda, el inventor de Ferraresi y de otros tantos chantas de la política, nunca se habían peleado, sino que se pelean para la agilada, me decían que no sabía nada. Bueno, estoy re feliz. El otro día a ver que el partido fue partido que era contrario al kirchnerismo, partido que la cabeza y el que financió esa idea era el Momo Venegas, para quienes olvidaron, el Momo Venegas se murió, pero hasta el día que se murió era un ferviente defensor del macrismo, hoy en Avellaneda con bombos y platillos inauguran nuevos locales del partido FED donde está Ferraresi y Magdalena Sierra, la mujer de Ferraresi. ¿Quién tenía razón? Bueno, lo más triste no es que le hayan mentido a todos y que los que estaban con Cacho y quedaron sin trabajo por defender a Cacho y se peleaban, porque, a ver, hay que dejar de ser estúpido en la política, lo más grave, lo que yo me parece una vergüenza total, es que nos sigan metiendo a Maxi Álvarez, uno de los hijos de Cacho, que no tiene capacidad ni formación para ningún cargo, pero bueno, lo meten a la fuerza por la ventana en la política para que aunque sea tenga un cargo y un sueldo y no le pida a papá, y el hijo o uno de los hijos de Saúl Ubaldí. Otro pibe que acá los que lo conocemos en Avellaneda no tiene capacidad para nada, no tiene experiencia alguna, o sea, siempre estuvo rajuneando de algún lado o en algún sindicato cobrando algo o de empleado en el Congreso o algún diputado amigo del padre que le tira una soga, pero no tiene capacidad y tampoco tiene interés porque sus intereses siempre fueron otros, la música, a ver, basta de gente que no va a aportar nada, no nos sobra la plata como Estado. Después se quejan de los planes, los planeros que acá, a ver, buenísimo, sí, la gente tiene que trabajar, nadie discute eso. porque el trabajo no solo es dignidad, el trabajo también es superación porque el que trabaja se quiere superar, quiere mejorar, pero estamos también en la Argentina. Entonces, empecemos a mirar las propuestas a ser inteligentes al momento de votar porque la oposición acá en Avellaneda es otro desastre, es un rejunte de impresentables y por si faltara poco ¡pum, pum! viene y nos traen a Diego Santilli y parece que la gente tuviera mala memoria de quién es Diego Santilli. Nos quieren meter a Gerardo Milman, ex secretario de Seguridad Interior de Patricia Bullrich, un impresentable, un tipo que su función como secretario de Seguridad Interior dejó mucho que desear. Era un chiste. Un chiste. Y si lo puedo decir en la cara y lo puedo debatir con él porque he tenido reuniones personalmente con él y de esas reuniones el compromiso que tuvo de investigar o de hacer algo no hizo nada. Entonces, puedo decir y lo puedo señalar como un mentiroso y un inútil. así que estamos un poco complicados pero bueno, habrá que ser inteligentes y ver la mejor forma de que esto sea un voto castigo para los que nos vienen tomando el pelo desde hace muchos años. Creo que no hay otra forma de que la Argentina en algún momento empiece a cambiar. No va a ser rápido pero en algún momento hay que dar el paso. Buenas tardes y gracias a todos. Gracias.